Con el fin de reducir los tiempos para realizar trámites de desarrollo de vivienda, el presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco, inauguró la ventanilla única de fraccionamientos que estará ubica en las criterias de urbanismo y obras públicas del Ayuntamiento Capitalino. En este sentido, el alcalde, acompañado del presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria, Desarrollo y Promoción de Vivienda, Gonzalo Méndez Dávalos, se congratuló por esta acción, tras referir que en su administración uno de los objetivos es terminar con la tramitología y hacer los procesos más eficientes en beneficio de las y los morelianos.